Como siempre le digo, la verdad es que... Muy bien, señores y señores, estamos viendo ATV en la ciudad de Guaral, canal 12.1. En la ciudad de Guaral, en señal de prueba, me imagino que estará, y lo hemos descubierto en estos momentos. Por primera vez en la historia, entra bien nítido la señal, algo jamás nunca visto en la ciudad de Guaral. El único canal en la señal TDT, en la señal TDT, ATV, el único canal a través del canal 12.1 en la ciudad de Guaral. Nos vemos y espero que se suscriban a mi video y les de más like. Nos vemos, hasta el próximo video. Bye, bye, chao, pa, permiso. Apolo, deja atrás sus miedos y rompe su silencio. Vale, si esta vez está bien, pues por eso.